El buen colombiano, que nació al arrullo de bambucos y bobina, que sintió vibrar en su corazón, una serenata de canciones muy sentidas. Usted, que vive entre flores, hace en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso mi Dios, que puso Inchibor, bajo la corteza de sus espinadas faltas. No vaya a olvidar, por lejos que en ti, esta tierra linda es de su bexer, digan lo que digan, Colombia es amor, no hay otra tierra como esta, como esta mejor. No hay otra tierra como esta, como esta mejor. Usted, que cantaba a bucos, que baila por ojos y lo alegre va llenando. Usted, que cantaba a bucos, que baila por ojos y lo alegre va llenando. Usted, que empuña con ganas, trae sus dos manos la bandera colombiana, que es abandonar su himno nacional, cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que en ti, esta tierra linda es de su bexer, digan lo que digan, Colombia es amor, no hay otra tierra como esta, como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta, como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta, como esta mejor.